El Ministerio de Salud Pública de Cuba en su sitio web informa que en el país se reportaron 621 nuevos casos de COVID-19 durante la última jornada y ningún fallecido. Las provincias con el mayor número de muestras PCR positivas fueron Mayabeque con 103, Ciego de Ávila con 102 y Ulguín con 64. En el día hubo 852 altas, mientras que se mantienen ingresados 3,787 pacientes, de ellos 3,763 con evolución clínica estable y 24 se atienden en las terapias intensivas.